Pasamos al Caribe. En República Dominicana se reúnen hoy los presidentes de las Cámaras Legislativas para discutir el proyecto de ley de partidos políticos. Ayer los senadores tuvieron su primer encuentro con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y durante 38 minutos debatieron la metodología para encontrar consensos sobre la realización de elecciones primarias abiertas. Este tema divide a las diversas fuerzas políticas del legislativo que siguen al expresidente Leónel Fernández. Leónel Fernández